Si les soy sincero, lo que menos quería era llegar a este momento. Pensaba que las cosas irían diferentes, pero dentro de mi optimismo y ganas de ver a esta generación de la roja sub-20, también existía cierta insentidumbre por cómo serían las cosas, partiendo desde el cuerpo técnico. Y todas mis dudas fueron con justa razón. Chile quedó eliminado del sudamericano, sub-20, una pena porque sí teníamos un buen equipo para llegar más lejos, pero muchos factores permitieron este rotundo fracaso. Ormazabal fue un gran responsable, los jugadores tienen un poco de la culpa, pero siento que Ormazabal es el gran responsable. Y acá iré repasando el por qué Chile quedó eliminado de este sudamericano sub-20. Algunas razones que yo encontré por ahí, así que sin nada más que agregar gente, podemos comenzar. Bueno, Patricio Ormazabal y todo su cuerpo técnico ya fueron cesados de sus funciones. La era Ormazabal dejó los siguientes números. 22 partidos dirigidos desde que asumió el 2020, solo 9 ganados, 4 empates y 9 derrotas, 26 goles a favor y 29 goles en contra. Son números que son malos y no son horribles, pero son malos dentro de todo. Hubo triunfos, pero fueron casi más amistosos. En el sudamericano donde tenía que haber sido el mejor rendimiento, fue donde peor se vio la roja. La selección sub-20 de Ormazabal siempre tuvo problemas en su juego colectivo, solo gozó de chispazos y buenas individualidades que tenía. Un ejemplo muy claro es el caso de los amistosos que hubo ante Brasil, donde se ganaron dos partidos muy buenos, pero como digo, sin idea de juego. Hay algunos casos que fueron emblemáticos, jugadores que por distintos motivos tenían que haber sido llevados al sudamericano. En defensa, hay al menos cuatro nombres, dos de ellos centrales, Daniel Gutiérrez que fue incluso capitán en los inicios de la sub-20, y fue de los jugadores más reguladores. Mismo caso que Bastián Rocco, que se encuentra en el torneo nacional y que era un jugador fijo, que jugaba casi todos los partidos. A diferencia de Gutiérrez que fue perdiendo terreno, pero Rocco siempre fue titular. Al final quedaría fuera por decisión técnica, pero mucho se habla de que es un tema mucho más allá de eso. También quedó fuera Jordi Thompson, delantero de Colo-Colo que se está ganando su lugar en el cuadro alvo a base de goles y buenas actuaciones, y lo está demostrando. Otro jugador interesante que ha demostrado un buen nivel y ha dejado sorprendido a la mayoría, es Renato Huerta, extremo de la U que se ganó su lugar en la cancha este 2023, y ha jugado muy bien. También está Christian Riquelme, lateral izquierdo de Everton, que ha jugado en el primer equipo, ha tenido algunos partidos internacionales. Nunca fue considerado, de hecho, siempre fue un jugador que fue nominado en microciclos, pero muy poco. Se aprovechó muy poco este lateral, y otro lateral derecho que no fue nunca considerado y fue muy desaprovechado, porque tiene condiciones muy buenas, es el caso del lateral derecho joven y proyectable Levitt Behar, que podía jugar con un lateral derecho y rinde bastante bien. Ahora pasó a ser parte de Joaquín Munido. Jugadores sabían, de alguna manera podrían haber sido muy buenos aportes para la selección sub-20, pero que lamentablemente no fueron considerados por partido Zormazabal. Aunque se habla de que esto podría ser por líos de los representantes, ustedes saben el tema que está metido aquí en el fútbol chileno. Es una realidad, la verdad. No lo estoy inventando yo. Tiene prácticamente el fútbol chileno tomado. Casi en su totalidad. Casi. Le falta poco. Pero bueno, es una información que ustedes también ya manejan y ya se lo saben. Una de las principales razones de este fracaso fue el nulo juego colectivo que propuso Zormazabal desde que asumió en La Roja. Y no hay que ser un experto para darse cuenta que esta selección siempre carecía de un estilo de juego, más o menos definido. Lo que se notaba era jugar al pelotazo, no mayor parte del tiempo, pocas triangulaciones, pocos pases profundos. Un juego muy predecible. Los mejores partidos de Zormazabal dirigiendo a La Roja podrían haber sido los dos amistosos ante Brasil. Le ganó 3-0 y 3-2. Lo curioso sí es que en ambos partidos no hubo un estilo de juego definido. Ni mucho menos Chile mostró carencias en su colectivo. Tuve algunos errores. Pero todo fue tapado obviamente porque fue un juego de individualidades. Estaban iluminados todos los jugadores y dieron un gran partido. De hecho estos partidos fueron los que más ilusionaron a los hinchas. Con este nivel que se demostró, de verdad muchos pensaron que podían dar mucho más. Y me incluyo también en este listado. También me ilusioné. Pero lamentablemente en el sudamericano se evidenció todo eso, todas las falencias, las individualidades. Era lo que mejor tenía Chile. Y cuando andaba mal, el equipo andaba muy mal. Mucho peor. Lo mejor que pudo rescatar yo, lo que se evidenció en el sudamericano, fue el primer partido. Lejos el mejor partido fue ante Ecuador. Primer partido del grupo. Un buen rival y todo. Pero solo consideramos los primeros 30-40 minutos del primer tiempo. Hay que ser sincero porque eso fue lo mejor del sudamericano. Esos 30-40 minutos intensos. Donde Chile presionaba la salida. Jugaba bastante bien en lo colectivo. Armaba jugadas. Llegaba, faltaba el finiquito. Y faltaba también más profundidad. Muchas veces no sabían qué hacer con la pelota en los pies en el área. Eso fue lo mejor. Lejos lo mejor. Y se la voy a dar a Armazabal. Ese primer tiempo fue muy bueno. Pero ya de ahí más nada. Ni siquiera el partido contra Bolivia fue destacable. Porque una individualidad entre Osorio y Asadi salió el gol. Y de ahí nada más. Como lo decíamos. Esta selección tiene cosas interesantes. Tenía jugadores muy buenos. Pero en el colectivo quedan muy al debe. Y muchos se dieron cuenta de este problema. Y recuerden también el partido ante Uruguay. Donde fue un desastre colectivamente. Ante Bolivia también. El segundo tiempo ante Ecuador también fue malo. El partido ante Venezuela. Para qué decirlo. Etcétera. Pero de igual manera. Nos habíamos ilusionado con este grupo de jugadores. Y tras la derrota ante Uruguay. En donde Chile fue completamente superado. Patricio Armazabal defendió los suyos. Agregando que estos jugadores eran aún niños. Y que no había que darles mayor presión o responsabilidad. Obviamente le llovieron críticas. Y esta es la mentalidad chilena. Lamentablemente. Otros jugadores en otros países tienen 16 años, 17 años, 18. Incluso se están ganando un puesto ya en el fútbol de elite. Muchos han formado de esta manera. Acá en Chile hay muchos problemas externos. Los clubes no están interesados en invertir en el fútbol formativo. Acá se le llama promesa o joya. Como se dice a jugadores de 20 años o 21 años. Y yo me incluyo porque también lo he hecho. También he caído en ese juego. Y también he hecho videos sobre eso. Lo cual estamos acostumbrados. Estamos tan acostumbrados a eso. Que un jugador recién a los 20 años, 19 años recién se aparece. Y empieza a consolidarse. Cuando no es así. Está más que demostrado que es mucho antes. Ormazabal argumentaba que él estaba formando a este equipo todavía. Jugadores de 19 o 20 años. La verdad no sé. Qué pésima formación le está dando también. Porque no se veían resultados. Yo vi otras selecciones y me daba cuenta que estábamos bastante más abajo. En el ámbito formativo. Espero que esta generación algunos puedan llegar lejos. Porque hay jugadores que tienen cualidades que pueden sin duda si las pulen. O tienen un buen DT. Van a poder salir adelante. Fuera de lo malo que fue Ormazabal como DT. Hay jugadores que quedaron al debe. Y eso también se notó por el poco minuto que tuvieron en primera división. Algunos ni siquiera han debutado. Otros tenían pocos minutos. Apenas los pescaban. Hay que ser realista. Son pocos los jugadores que realmente tienen su posibilidad. Y los que demostraron mejores momentos. Estos son los que más han jugado. Y se notó. Este punto si bien no va como un ataque hacia los jugadores. Es una crítica constructiva. Porque jugadores de 18 y 19 años no deberían tener un ritmo físico tan limitado. Como vienen algunos jugadores. Entiendo que jugaban cada dos días. Pero ¿dónde estaban los preparadores físicos? ¿Dónde estaban? Recuerden que estamos en el fútbol moderno. Donde el físico es cada vez más importante. Y me llama la atención que algunos jugadores estuvieran reventados. Iniciendo el segundo tiempo de los partidos. Es un aspecto que se puede mejorar obviamente. Y se puede pulir mucho. Pero también tiene que ver con el punto anterior. La nula formación del fútbol chileno. Sumado a que no hubo un orden táctico. Siempre se ve un equipo muy desordenado. Algunos jugadores iban a la presión. O iban desordenados. Y no sabían dónde ir en la cancha. Y obviamente se iban a desgastar y fundir. El mismo caso que le pasó a Osorio. Que lo vi correteando algunas veces. Por orden de Urma Zaval. Y también es culpa también de... También tiene responsabilidad el jugador. Pero el orden táctico es fundamental. Y no hubo nada. Fue todo desordenado. Y se notaba en la cancha. Y era muy malo para ver. De hecho era aburrido. Y poco trascendente. Y como decía también anteriormente. Preguesible para el rival. Se pueden mejorar todos estos aspectos. Todavía porque son jugadores jóvenes. Pero esto es un llamado a atención para los que están a cargo de estas categorías. Junto a su cuerpo técnico. Eso es el partido ante Uruguay por ejemplo. Y confirma todo lo que estoy diciendo. Tácticamente todo fue un partido redondo para Uruguay. Pasó por encima de Chile. Pero en lo físico. Si ustedes se nota en el partido. Chile estaba muerto. Bueno, aunque Uruguay venía libre. Pero Chile no podía tampoco estar tan así. Llama mucho la atención. Los uruguayos ya están jugando siempre titulares a esa edad. Prácticamente la mayoría. Otro de los grandes errores que cometió Ormazal. Fue la improvisación de jugadores. Partiendo por el lateral derecho titular Michael León. Capitán de la Roja Sub-20. Que para muchos. Y bueno, yo también no lo tenía. No tenía ni idea. Pero no es un lateral derecho neto. Natural. Fue reconvertido. Su puesto es de volante. Y se notó en algunos partidos. Se notó. Poca proyección por la banda. Las coberturas siento que le costaba. No fue del todo bajo. Sí, pero le costaba. Y se notaba que no era su puesto más cómodo en la cancha. Levit Béjar quedó una buena opción en ese puesto. Que no fue citado. Como le decía. Jugador importante. Que tuvo un buen 2022. No fue citado. También el caso de Jair Salazar. Defensa central zurdo. Que ha sido muy criticado. Y la responsabilidad es compartida. Aunque más es la culpa del entrenador. Ya que no es un lateral. Se notaba muy incómodo. Dejaba toda esa orilla descubierta. Porque no sabía jugar ahí. Solo Marcelo Morales te cumplía ese rol. ¿Y por qué no llevó a Riquelme? Christian Riquelme Everton. Que era un lateral izquierdo muy bueno. Y que cumple con esa función. Hubiera sido un problema menos. Lucas Azai también sufrió. Ya que sí. Se esperaba mucho más de él. Y eso es cierto. No se mostró su mejor versión. Salvo ese gran gol que hizo el T-Bolivia. Donde sí. Jugó un buen partido. Pero siempre desde la banca. O si no. Jugando como extremo por izquierda. Alejado de su puesto más cómodo. Donde más causa peligro. Le quitaron mucho protagonismo jugando así. Aparte que la idea era juntarlo con Osorio. Y nunca fue así. Fue un solo partido. Y cuando se juntaron. Causaron daño. Incluso Joan Cruz entraba a veces. Y lo ponían como 9. Como referente de área. 9 es falso. Entraba desde la banca. Y la verdad es que no lo entendía. Joan Cruz juega por izquierda por último. O quizá como un volante ofensivo. Pero de 9. Ayayay. Bueno. Valores errores tácticos. Y más lectura de los partidos sin duda. ¿Ustedes recuerdan las declaraciones que hizo Partizor Marzabal en la previa del sudamericano? Sí. Donde argumentaba que el objetivo de ir al mundial de la categoría no se lo habían puesto como una obligación. Es más. Su objetivo primordial. Era formar jugadores para la selección adulta. Con esto ya sabes que algo no va a terminar bien. Un entrenador que es su líder. De una generación que tenía hambre de triunfo. Porque sí. Los jugadores jugaron. Quizá no jugaron bien. Ya. Seamos críticos. No jugaron bien. Muchas veces a destiempo. Producieron poco. Se mostraron poco. Pero en la previa se notaba que era un grupo que quería ganar. Pero. Cuando tienes un entrenador que no ve lo mismo que tú. Se nota. Y también. La poca pasión. La poca entrega del entrenador. Se traspasa a los jugadores. Y se nota bien en la cancha. Porque como digo. No había un orden táctico. Todo desordenado. Y cero idea de juego. Eso afecta. Pero no puedes salir a decir semejante barbaridad. Partimos perdiendo con esto de hecho. Y bueno. Se notó que no era prioridad la clasificación. Una selección que decepcionó a la mayoría. Porque por calidad de jugadores prometía bastante. Quizá no ser campeón en el subamericano. Sí. Siendo realista. Pero tenían equipo para pasar de ronda. Y el grupo era accesible. Comparado con el otro que estaba. Era accesible. Chile tenía para haber pasado. Y haber peleado por último en la clasificación. Pero no. Ha sido un fracaso rotundo. Ormanzal y su cuerpo técnico. Ya no siguen al mando de la Roja Sub-20. Pero el daño ya está hecho. Habrá que ser optimistas. Y seguir apoyando a la selección. A la próxima generación de jugadores que vaya apareciendo. La NFP quizá busca recambio. Pide recambio. Exige. Pero no hay recursos. No les importa invertir. Y el fútbol joven es súper importante. Con ver jugadores de menos de 20 años demostrando un buen nivel en el mundial. Me confirma que con un buen trabajo. Se pueden dar resultados muy buenos. Pero claro. Estamos en Chile. Y aquí a nadie le importa el fútbol formativo. Una pena. Lamentablemente. Una pena. Y bueno gente. Creo que con esto ya he terminado. Ha sido una pena. Yo estaba muy entusiasmado. Con esta generación. Sentía que por fin iríamos a un mundial de la categoría. Quería subir más videos sobre este estilo. Pero no esperaba que saliéramos tan pronto. De hecho eliminados. Tenía fe de que llegábamos al estagonal final. Quizá. No haber ganado como decía. O haber peleado la clasificación hasta el final. Pero se acaba la historia acá. Y bueno. Hay que seguir apoyando. Yo espero que este video lo apoyen con un like. Si les gustó. De verdad me van a apoyar mucho al canal. Van a hacer que crezca. Además que pueden suscribirse a este canal. Si es que aún no lo han hecho. Así que en fin gente. Adiós amigos. Adiós mundo del fútbol. Chau chau. 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 Gracias.